35 minutos en el Camp Nou. Muy bien, y vamos a ver las jugadas salientes de este partido benéfico que está ganando el Barcelona 3 a 1, en el cual tendrá muchos cambios para el segundo tiempo. Andrés Iniesta, a los 15, abría el marcador. Empataba tras esta bonita jugada por la izquierda, el jugador japonés Hidetoshi Nakata luego de la asistencia de Kalu Uche, el nigeriano de El Bordeaux. Colazo este de Deco a los 27 minutos. Aquí Cristian se lo sirve a Messi a los 31, el argentino, para el 3-1 del FC Barcelona. El super estadio en vivo desde México, ahí está el cabezón Andrés D'Alessandro del Wolfsburgo. Viene el remate, muy bien el portero Rubén. ¡El remate y gol! No pudo. Bueno, la segunda. Aquí está el gol de Benny McCarthy. El jugador sudafricano. Ojo del Porto, que va a jugar la final de la Intercontinental. La última en Yokohama, el próximo 12 contra el 11, Caldas de Manizales. Sí, señor. Nakata con el remate, venía acompañando a D'Alessandro. Y allí está Benny. Otro de los buenos jugadores africanos. Aquí encontrándose con el último ganador del Balón de Oro de África. El mejor jugador africano. Belletti con el tema, igual que Edmilson, por el tema comunitario, ¿no? Exacto. Contaban los papeles. Aquí está Eto'o. Otra vez para Belletti. Belletti, Belletti. ¿Qué buscas? Belletti, camaja y gol. ¡Gol del Barcelona! Ya lo estuvo buscando hace un buen rato. Sonrisas en el banco del Barça. Giuliano Belletti. Hizo el amague espectacular. Se lo comió Cristian Aviate. Y 4-2 está ganando el Barcelona. Cuarto del Barça para la fiesta. Giuliano Belletti. A pase de to. Cómo se la hizo, ¿eh? Bueno, ajá. A Cristian Aviate pateó el césped. Si cualquier arquero hubiese caído ante ese amague. Esta es la magia de los jugadores brasileños. Hasta un zaguero, un lateral. Salvo, bueno, por ejemplo, hay excepciones. Roque Junior es uno de ellos. Juan, Cris. Ahí, exacto. Hay varios. Salvo alguno de esos casos. Se cayó Verdú. D'Alessandro. Aquí viene a toda velocidad la selección de estrellas mundiales. ¡Gol! Petrov. Martín Petrov, el búlgaro, compañero de D'Alessandro en el Wolfsburgo de la Bundesliga. 4 a 3 el marcador. Y ahí está la jugada. D'Alessandro con el toque para Petrov. Y después el zurdazo que hizo sonreír al mismísimo Johan Cruyff. 4 a 3 ahora está el partido cuando quedan 3 minutos para la conclusión de esta fiesta benéfica. Ahí está Petrov. Teléfono para... ... ...